Hace 30 minutos me marcó el Jossi que ocupaba que le hiciera un favor, que le ayudara a hacerle una bromita al Christian, la cual consiste en pintar el carro. Se ve exótico, dale, dale, sí, 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 qué perro, güey, me gusta, me gusta. Hijo de su pinche madre, güey. Amigos, pues ni cansa de grabar ni nada, Christian, pues va bien sacado de otro. Cita, pues ya estamos aquí en el negocio de pintura. De hecho, lo que me llamó la atención, plebes, para no andar batallando y hacer algo más chilo, más higiénico, más limpio, es pintar el carro con una de estas pistolas, plebes. Pero estoy viendo que va a ser un pedo a la hora de estar cambiando la pintura, estar limpiando la pistola y va a ser un show. Entonces, pues ahorita voy a estar checando, voy a checar si me conviene, mejor con un rodillito. Ya ve que hay rodillitos así chiquitos especiales para eso y pues ver si me conviene, mejor pintarlo con un rodillo o pintarlo con brocha. O no sé todavía, el chiste es que le quede pues mero raro al carro a este güey y pues hacerle un cochinero, plebe, ya de una bella que se lo vaya, ya antes de que, ya, bueno, aprovechando que se va a llevar a arreglar el carro. Pues entonces, pues plebes, vamos a checar ahorita, vamos a preguntar qué colores nos convencen y pues vamos a darle. Amigos, pues ya después de estar aquí como una media hora eligiendo colores, viendo qué es lo que voy a ocupar, opté por llevar estos colores, plebes, que viene siendo un anaranjado, acá fuerte son, la venta está chilo. Llevarle un rosita, de este color es el cabello, el cristal de hecho, plebes. Llevar lo que viene siendo este, es como turqués, no, sí es como, bueno, sí es como un verde turqués, así más o menos. Este es un lit, plebes, llevarle este azul, también te chilo, el amarillo, comprar lo que viene siendo este kit, porque se va a ocupar y llevar dos brochones, plebes. Entonces, pues a ver qué sale ahorita y pues a ocupar a gentecita que nos ayude, plebes. Ahora sí, amigos, pues ya viene lo chilo, ya vámonos para allá, para la casa y esperar a que este güey, que deje el carro ahí. El pedo es que como se va a estar pintando con esta pintura, plebes, pues sí va a ser un poco, pues, más difícil porque como está en el sol, ya se ven que no tengo sombra y nada de eso ahí en la casa, pues, pues va a ser un rollo porque, pues, va a estar el sol a todo lo que da, se nos puede secar este rollo. Ahorita me están diciendo que la pintura esta, pues, se seca más rápido, entonces, pues, a ver cómo se le hace, si lo pinto yo o llamo a alguien para que, pues, me ayude a pintar el carro de Christian, plebes. Y, pues, ahora sí, ya quédense a ver este video porque ahora sí viene lo chido, plebes. ¡Ánimo! Bueno, amigos, amigos, pues ya estoy aquí en la casa, entonces, pues, le dije a la diaria, impréstame tu celular, le dije para grabar uno aquí porque no tengo con qué más grabar, plebes. Entonces, el detalle aquí es conseguir quien me ayude, ya falta como unos 15, 20 minutos para que llegue el Christian. Este va a ser el detalle, plebes, conseguir quien me ayude, entonces, le vamos a marcar al Triki, a ver si, pues, este güey me puede echar la mano. Y si no es el Triki, ¿quién le puede decir a los jetones? Pero no sé si andan ocupados, puede ser pedo. ¿Qué rollo, güey? ¿Cómo andas? Oye, güey, guachira, así, así, breve, son para no quitarte mucho el tiempo. Lo que pasa es que le quiero hacer una broma al Christian, güey, le quiero pintar todo el carro, güey. Podrías echarme la mano, güey. ¿Cuándo? ¿Para ahorita? Llegaron a otro rancho con las pillas, güey. Ah, ¿neta? Sí, güey, me lo hubieras dicho ayer, güey, me paraste nada, güey. ¿Hasta dónde está el rancho? ¿Hasta cuánto tiempo está aquí de Culiacán? Una hora y media. ¿Una hora y media? ¡Utta madre! ¿Aquí para la manzuela, para acá para arriba, güey? Si fuera dicho, güey, si no, sí, güey. ¡Chingada! Oye, bueno, 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 está bien, no hay pedo, no hay pedo. Luego se hace, hacemos otra cosa, güey. En Madrid se hace un tiempo y yo hasta la silla, ¿sabes? Sí, mon. Ah, valiendo que eso, entonces. Bueno, arrepa, muchas gracias, Triki. Vale, suerte, güey. Hasta la güey. Sale, pues. Amigos, pues, Triki no puede. Ay, no, ¿cómo le...? ¿Yaren? Sí. ¿Y si tú te animas a pintar el carro, Christian? ¿Con tanto? Es que traigo unas pinturas ahí, pero ¿te animas tú a pintarlo? Ay, no sé. No, 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 es que también está haciendo un solazo, amor. Amigos, ahorita se me tiene que ocurrir algo chilo para poder que alguien me ayude. Deme en un minuto, voy a hacer una llamada, Pled. Amigos, ya le marqué al Marcos Getón también. No puede, Pled, porque me está diciendo que tiene que grabar unas cosas ahorita y ya. Entonces no se va a poder también con él. El niño le marqué y el teléfono está ocupado. ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Bueno, qué raro? Oye, ¿qué estás haciendo? Al que andamos vueltos, güey. Oye, ¿qué tan indispuesto o dispuesto andas para ayudarme en un video ahorita, güey? Me urge, me urge, güey. ¿Qué tan dispuesto? Sí. ¿Pero no es eso? No, pues, ¿qué hora son, güey? Las dos. Ya, ya, ya es hora casi. Oye, este... Pero ahorita, güey, si te puedes dejar venir unos 15, guacha. ¿Puedes o no? Mira, ¿no es 30 minutos? No, 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 30. Sí, sí se hace con 30 minutos también, pero... Tira, güey, guachate, güey. ¿Te voy a explicar, no? Ahorita el Cristian va a llegar más o menos en ese tiempo, en media hora, 15 minutos, más o menos. Porque de todas maneras no creo que va a llegar al puro fregazo, güey. Este, güey, va a estar aquí adentro. Nomás ocupo que en la camioneta te la voy a dejar abierta, güey. Y te voy a dejar unas pinturas en la parte de atrás, güey, en la cacuela. Entonces ahí están unas pinturas. Agarra las pinturas, güey, unas brochas y los rodillos. Y puedes pintar el carro del Cristian como te dé tu gana, güey. Trata de dejarlo bien perro nada más. Es pintura de aceite, ponte trucha nada más. Mira, vente tú o vente tú solo o tráete el quien tú quieras, güey. Pero ocupo que le pinten el carro al Cristian, güey. Hay cuenta que voy a dejar unas pinturas en la parte de atrás, güey. Y nada más lo que vas a hacer es pintarlo, güey. Es todo. Tú nomás vienes y pintas el carro. Vas a ser un pintor profesional. Ay, yo sí que me pinten el carro a mí no. No, a ti no. Oye, en la cacuela está la pintura. Mira, tú vienes, no toques la puerta aquí en la casa. No la toques. Nomás vienes, abres la cacuela, saca la pintura y pintas el carro al Cristian. Es todo. Y ya te vas, güey. Simón. Mira, le puedes poner arriba el escuadra de la muerte, puro watsi, cosas de esas. Para que Cristian le eche la culpa a otra gente. Sale, vale. Aquí llegas y abres la cacuela nada más, güey. Cierro. Arre. Ah, oye, güey, oye. Puta, güey. Bueno, ahorita le voy a mandar un mensaje, amigo, para que este güey grabe lo que va a estar haciendo. Entonces, pues, ya sin tanto pedo, comencemos con este buen video, plebes. Y ahora sí, a esperar a que llegue el Cristian. No voy a grabar aquí adentro de la casa. Si acaso pongo una cámara allá en el cuarto, porque vamos a estar en el cuarto de acá. Entonces, pues, voy a grabar lo más que se pueda allá adentro, sin que este güey se dé cuenta. Y pues ahora sí, a comenzar con este buen video, plebes. Y pues, sin más que decirles, disfrútenlo. Ya para comenzar a grabar, yo creo que voy a poner aquí la cámara. El celular así lo pone bien oculto aquí. Que nada más se mire aquí por aquí el foquito. Es que no sé, no sé todavía, pero pues voy a tratar que el Cristian no se dé cuenta. Voy a dejar aquí grabando esto. Y pues, a esperar a que llegue los plebes. Yo ya les dije ahorita que grabaran, amigos. Entonces, ay, no, para acomodarlo. Disculpen el cocinero, ¿no? Este es cocinero. Bueno, ahora sí, plebes, a comenzar con esta broma épica. ¿Qué rollo, pleba? Hace 30 minutos me marcó el Yossi que ocupaba que le hiciera un favor. Que le ayudara a hacerle una bromita al Cristian, la cual consiste en pintar el carro. La verdad no entendí muy bien lo que me quiso entender. Pero lo que sí entendí que me dijo es traite a alguien o vente solo. Y en esta ocasión acabo de pasar por el Yady. ¿Qué rollo, plebada? Ay, discúlpeme si hubiera tontolado, pero me acabé este, güey, medio apertado en la casa. Según, güey, según, según a lo que yo sé, a lo que entendí la llamada porque venía manejando, no puse mucha atención, la neta. Que el Yossi, güey, en el caminete, en la parte de atrás, he dejado unas pinturas que ahí está el Cristian con él. Y que hay que pintar el carro de la manera que nosotros queramos, güey. Ah, pinté el carro. Sí, güey. Qué gestión, güey. Pero, primero que nada, hay que llegar con, con, ¿cómo se dice? Con... Cautelar. Con, no, con... ¿Cómo se dice, güey? Con... Tranquilo. No, esa fue la palabra. Con precaución, güey, porque a lo mejor eres un patrón, no quieres hacer algo con nosotros, pues. Eh, sí, sí. ¿Verdad, güey? Entonces, pues, aquí nos dirigimos a la casa del Yossi, ya venimos cerca. Vamos a pasar. Vamos a llegar, vamos a pasar primero. Checar el dato, güey. Y si es verdad, pues lo llegamos, y si no, pues lo vamos, güey. Mamá, si nos pasa algo. Fue Yossi. Fue Yossi. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Hey, ¿qué onda, Rosita? ¿Qué andas haciendo? ¿Cómo la va? Aquí venimos, güey. Ay, qué bonita la calle. Parece que ando en New York. Es la única guana pavimentada. Ah, es la única pavimentada aquí. Sí, es la única. Van a decir que somos pobres aquí en la Colón. Ay, somos pobres, güey. ¿Cómo? Somos pobres. Pero eres pobre, güey. Yo estoy acá, tú estás acá. Ay, güey. Güey, güey, venimos entrando a la residencial. Ay, me metí en la privada. Pásale, pásale. ¿Derecho? Sí, fíjate a ver si... A ver si no hay... A ver si no hay nadie, güey. Que hay un bolón de raza, güey. Espérate, espérate, espérate. A ver, dale más. Que hay un bolón de raza. ¿Qué está la camioneta? Yo no tengo que abrir el Christian, güey. No se apeda. No, pues se hará un 4, güey. A ver. Ahí está. Ahí está, mira. Ahí está el chipito móvil. El chipito móvil. Oye, güey. Y si nos bajamos y que se ha ganado en los carros, güey. ¿No se ha ganado? No, pues salimos corriendo para... Ay, sí. ¿Qué no hay que tomo para correr? Yo sí puedo, gordo. Mira. ¿Te vas a bajar? Que viene el burro por delante. Escúchame lo que vas a hacer. A ver, pues. ¿Te vas a bajar? Es muy raro, güey, que la ventana esté abierta, güey. Muy misterioso. Ya, pues. A ver, ya, pues. ¿Te vas a bajar? Sí. Según el yo, si dejó la camioneta abierta en la cajuela, güey. Hay pintura, güey. Sí. Ve, ábrela, güey. Y chécate. Yo aquí te grabo. Sí. Ojalá. Siempre yo. Siempre yo. Ojalá me rapen. Ojalá me rapen porque vean. Bueno, amigos, pues ya mandamos al güey en JD como chivitas. A ver, güey, 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 güey. Sí. Ey, sí está abierta, güey. Oye. Sí está abierta. Es todo, es todo. Corre, Eddy. Corre, Eddy. Corre, Eddy. Corre, Eddy. ¿Qué te sirve? ¿Qué pedo? ¿Sí hay pintura? ¿Qué? ¿Qué pedo, güey? Es para la calor, pero es lo único que había ido. Ey, ¿sí hay pintura? ¿Eh? Es que... Rodillo. Es, güey, son varias pinturas, güey. Es, güey, de aceites a mare, güey. Yo ahorita me voy a robar una pintura para la casa. Aquí está el cuarto. Pierro, ¿qué? Le amo. Si van a dejar el carro, no ocupan el carro. Pues sí, resultó que sí, de verdad, sí había pinturas. Entonces, pues vamos a esconder el carro y vamos a proceder a hacer lo que ustedes van a ver a continuación. ¡Vámonos! Bueno, te la he muerto. Te la he muerto, güey. ¿Para qué te pueden tomar la gente, güey? ¿Qué le pasa? Mire, mire. Me hagan mucho ruido. Vámonos, loco, ¿no? Vente, vamo. ¿Ves? ¿Ves? ¿No escuchaste el ruido de ahí? ¿Qué va adentro? No te vente la ventana, papá. No te vente la ventana. Ey, ¿por qué parte de la chile empezar? El cofre. El cofre. Ey, no sé, no me voy a ver. ¿Sí? ¿Qué color? Esa no es mía. ¿Qué color? ¿Tuyo? ¿Tuyo? ¿Quién empieza, tú y yo? No, yo no fui. ¿Quién fue? Tú. ¿Tío? Te voy a estar aquí. ¿Qué color? ¿Eh? ¿Qué color? No, ese color no está muy chido. Azul. Azul, azul, azul. Eh, va a quedar bonitito, güey. Vamos a hacer un paro, güey. Ya le falta la pintada. Sí, bueno. Cristian, si quieres saber este video, quiero decirte que JD tiene la culpa y el Yossi nos habló. Así que... No todas, no le eches todas. No le eches todas, güey. No le eches todas, güey. No se los he hecho, güey. A ver, ya te lo digo. Trucha, más la trucha. En el cofre, más el puro. El cofre, el cofre. Tranquilón, tranquilón. Tranquilón. Eh. Se ve exótico. Dale, dale, dale. Sí, 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 sí. Eh, qué perro, güey. Me gusta, me gusta. ¿Estás peando yendo? Sí, pa. ¿Sí sabes pintar, eh? 6, 6, 7, 5, muerto. ¡Qué tal, tita! Eh. Eres bien manchado tú, JD, güey. A mí échale la culpa. ¿Tú viste, güey? Tú estás pintando, ¿ya no? Eh, qué perro, güey. Se mira, eh. La vida le hace, sigue, 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 sigue. Lo malo que le hace, que me hace. Ah, güey, qué bolas es ese, que con el sol va. No, la que te hizo algo como puerco, ¿o qué? Está, ya no. A ver, pétalo. Ven. ¿Te gusta o no va a tapar? Ah, sí, pa' acá. No voy a decir que salga, güey. Madre, amor. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Cómo va a quedarme? ¿Vale? ¿Vale? Sí, ¿ve? ¿Vale a un perro este color? ¿Aquí sí, güey? Sí. Le va, pues ahí va quedando, miren. Todavía falta un poquito más. Así que, vamos a dejar de grabar, ¿va, JD? Sí, para pintarlo todo. Para terminar en vergiza, pues. Sí, no voy a decir que salga, pues. Le va, vamos a terminar. Vamos a dejar de grabar para terminar este canal. Y ahorita seguimos grabando. Vámonos. ¡Vámonos! 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 ¿Quieres hacer algo? ¿Es una misión eso o qué? Simón, ¿quieres hacerlo, Coca? Una, una Coca. ¿Lo tengo que seguir? ¿Eh? ¿Lo tengo que seguir el rato ese? Simón. ¿Qué? ¿Cómo vas? Eh, te estás pasando el anzano. ¿Qué estás pasando? No, 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 no. No, no, no. No me quiero cuenta bien de entrada la vista. ¿Estás entrando a cuando? ¿Eh? ¿Cómo va quedando? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Qué malos son, papi? ¿Qué dice esto? ¿Qué dice esto? ¿Qué dice aquí? ¿Te gustan estos colores que están moviendo alrededor? Pues no se mira tan alto, ¿sabes qué? Que me llama la atención. ¿Te gusta? Ahí está, ahí está. ¿Pero ya viste el Gady que trae en la cabeza? Gady, esa madre, güey. ¿Dónde estaba? En la cama. Gady, no mames, güey. Es, güey, ese calzón está cagado, güey. ¿Sí? Fue el de que traía chorro, ¿ah? No, mentira, güey, está limpio, pero... No, ¿qué puedes comer? Si le ponemos otro color ahí. Oye, alrededor así del azul, porque el grasal te acaba pasando, ¿no? ¿Como qué? ¿Como qué color? Pues es que rosita, puede ser de todo rosita, güey. Por rosita. ¿Cómo estás? Lo que tú quieras, lo que tú quieras. ¿Ah, no hay pedo? Oh, denle, denle. Ustedes, denganla, vete. Oye, ya mandamos a pedir una cohete impermeabilizando también. A la virgaleta. ¿Sí, güey? ¿Para impermeabilizarlo? El pedo, güey. Pues este, güey. Es de aceite, güey. Te va a pegar un verguesole ahí del... Pero, ¿por qué no? No, 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 no sé. No está bien calcada, güey. Es que el sol, güey. ¿Sí, verdad? ¿Se quiere la cacamoa? ¿Se quiere la cacamoa? Ah, no. Ya, terminan y se van, güey. Terminan y salen calcadas. Sí, güey. ¿A dónde la tiendas? Pues voy a la tienda porque según fui a traer agua. Ajá, te lo... Una huella perdida. ¿Tiene una huella? Sí, amor. Este se va a dar cuenta si le compro a ustedes. ¿Pero por qué? No, no sé. ¿Cómo te digo? No, yo traigo dinero, pero lo más voy a traer para mí. Pero sí voy a traer para ustedes. Bueno, voy a traer para ustedes. Vale, pues déjate, déjate. ¿Qué está haciendo ahí, Eddie? Vamos a un gatito, güey. Yo soy el lado. ¿Tú al lado? Sí. A ver. A ver. ¿Tú cuál eres? Mi mamá se paga hoy y equino. Ah, sí, es cierto. Bueno, a ver, ten. Voy a, voy a, ten. Eh, si te pasaste de lanza, no. Eh, pues sírame. Eh, ni tampoco. Eh, eres chacal, güey. Ah, eres pícaro, eres pícaro. Ah, pues ya aquí. Ya gané, güey. Gira. Ah, sí, cómo no. Yo hago mi regla. Vamos a jugar al horcado. Está muy encargado, güey. Apúrales, no. Hay que apúrales ya, pedimos. Ah, no. Una, una frase chida de que me diga el chispito o la chula. No, así ya, güey. Tengo un cabrón. Ya. Es un bonito en cliché. Le va. Pues, así quedó, miren el carro. Mírenlo. Ahí le pusimos que, pues, para que no fuimos nosotros, pues. Miguel Atza, Laverni, Paniqui, Roche. Mi bebito Fifiu le puse el chay de ahí. Jugamos al gatito del chay. De acá le puse el placazo de Watsi, escuadra de la muerte. Ey. Así es que todo, vámonos. Así, vámonos. Que va, ahí nos vemos. Somos los compas LL. Y la toma, se la mandamos a Josie. Vámonos. 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 Breve, la neta se ha pasado un día. Delance este whisky, güey. Como quedó el carro. Güeche, nada más. ¡Gracias! 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 ¡Llévatelo! ¡Te lo regalo, hombre! Amigos, no sé cómo lo vaya, no sé qué vaya a ser el Christian. No sé cómo lo vaya a tomar. Pero, güey, para allá, para adentro. Ahorita está jugando, de hecho. Quiero que vean. Está bien entrado ya. Se escuchan de Margueta, güey, güey. ¡Hijo de la chingada! ¿Está, güey, Christian? ¡Ey! 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 Espérate. ¿Ve ver el carro, güey? ¿Tu carro? ¿Es quién? ¿Papá de esa madre, pausa? Como que viene el Watsi ese, güey, güey. Ah, ¿qué? No. ¿Cachita va afuera? ¡No! ¡Hijo de su pinche madre, güey! ¡No, madre, güey! ¡Se pasa donde la manza, güey! ¡Ah! ¡Está bien caliente, güey! ¿Qué rey, Christian? ¡No, güey! ¿Qué onda, qué onda? ¿Dónde la vas a quitar, güey? ¿Por qué no se la quita fuera, güey? ¡Murra madre, güey! ¡Ah! ¡Está bien caliente, güey! ¿Qué dices, güey? Yo pensé que no me había sido ahí, güey. ¡A la bestia, güey! ¡Watsi! ¡Para, güey! ¡No, güey! La neta que... ¡Está marcada, güey! ¿Los viste? ¿No los viste tú? ¡No! Pues ahorita que salí aquí a la tienda, güey. ¡No, güey! ¡Pero por qué mi carro, güey! ¡Si no les hemos hecho nada, güey! ¡Ahí está! ¡Nomás por fuera te lo pintaron, güey! ¡Se da chingadeo! ¡También lo pintaban por dentro! ¡No, güey! ¡La neta se pasó donde lanza, güey! ¡A ver, güey! ¡Ya está, carnal! ¡Eh, güey! ¿Qué dice aquí? ¡Bevito fiu fiu! ¡Sí, güey! ¡El Rost me viste fiu fiu! ¡Eh, güey! ¡Me viste fiu fiu! ¡Panay! ¡Dice! ¡Ah, Paniki! ¡Este lo debe haber puesto el Paniki, güey! ¡Esta mamada, güey! ¡El Rost no creo! ¡Ahí dice Miguel Axe aquí, güey! ¡Sí, bueno! ¡A la verni! ¡Pero no creo que haya metido todos, güey! ¡Ha de haber sido el Watsi! ¡Eh, güey! ¡Por acá también, güey! ¡No mames! ¡Sí, güey! ¡Está bien caliente, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡La neta es que... ¡Pues márcale, güey! ¡Dile la bestia! ¡Ahí, güey! ¡Estira! ¡Toma la botón directo, güey! ¡No mames, güey! ¡Está bien caliente esta madre! ¿No te contestas? ¡No, güey! ¡Pues lo... ¡Pues llévalo un lavado! ¡A ver si se lo puede quitar! ¡No sé, güey! ¡Es que esa madre la va a tener que tallar machín, güey! ¡No, güey! ¡Esta madre no está tallando, sirve, güey! ¡Es que... ¡Es que guacha, güey! ¡Con el... ¡Con el carro, güey! ¡Sí, sí! ¡No, güey! ¡A esta es que si no se le cae, güey! ¡A ver qué le hago a la bebé, güey! ¡O que me lo pague, güey! ¡Esta madre no lo puedo llevar a la agencia, güey! ¡Así ya! ¿Cómo lo voy a llevar a la agencia, güey? ¡Pues ya ves que lo iba a llevar yo, pues arreglarlo a esa madre! ¡Pues así no creo que me lo vayan a agarrar, güey! ¡No, mames, güey! ¡Se pasó! ¡Dile la neta, güey! ¿Tú no sabías nada de esto, güey? ¡No le dijiste! ¡No, no! ¿Cómo, güey? ¿Cómo? ¿Cómo supieron que aquí estaba? ¿Están de venir a buscar tu casa? Oye, aquí dejaron todo, güey. ¿Qué es, güey? ¿Las figuras? ¡Grabas, güey! ¡Grabas, güey! ¡Grabas, güey! ¡Grabas! ¡No sé, güey! ¡No, güey! ¡Es que la neta está madre! ¡No sé si grabarlo o no, güey! ¡No sé si se la vaya a caer, güey! ¡La neta! ¡Y si no se le cae, güey! ¡No, pues graba, graba, graba! ¡A ver, espérame! ¡Déjame! Comienza a grabar. ¡Épale! ¿Qué rollo, amigos? ¿Cómo están? Antes de comenzar este video, quiero decirles que, pues, no sé qué decir, qué expresar, qué hacer. Ahorita el Christian llegaron aquí a la casa. Al parecer son... Es el Squad de la Muerte. Fueron el Rush, dice ahí, el Paniki, el Watsi, el Chai. Y, pues... Pero, la verdad, sí me agüíten porque, pues, ahorita nosotros estamos calmados con ellos. No estamos haciendo guerras, no estamos haciendo bromas. Y, pues, pues, no se me hace bien, pues. Y el Christian, pues, sí, anda como que... Pues, porque ya agüitado. ¿A tu carro no le hicieron nada? No, este no. Bueno, mía, no me explico, güey. Acabo que se haya vengado el Rush. Sí, mía. Pero... Pues, de una vez, bienvenidos a unos videos, amigos. Cevichurro, chao. ¡Ánimo a la bestia! Amigos, pues, ni canso de grabar ni nada, el Christian, pues... Va bien sacado de onda. La verdad, no les alcancé a seguir grabando. Amigos, discúlpenme si al rato comentan de qué pinche yo se pasó de lanza, de qué culero, o lo que ustedes quieran decirme. Pero, pues, la verdad, el Christian ya me debía varias. Yo sé que últimamente le he hecho dos bromas seguidas, pero no se comparan con todas las que él me ha hecho, así que, pues... Ya no pude grabar, amigo, porque este güey sí estaba bien sacado de pedo machín, porque primero fue lo del choque. Ahora que ya le mandamos arreglar el carro todo bien, entonces el día de mañana... No sé si mañana o pasado, no recuerdo bien, entonces voy a checar bien el presupuesto. Ya tenía la cita para llevar el carro arreglar, entonces, pues, no se lo voy a poder llevar, porque, pues, tiene este problema ahora. Entonces, pues, amigos, sigan disfrutando esta hermosa serie, estos hermosos días que estamos pasando aquí en Semichurro Show el día a día, amigos. Espero que les haya gustado este video. No tengo mucho que explicarles, pero dejen su like, dejen su comentario y suscríbanse en este canal si aún no lo han hecho. Y, pues, vamos a esperar a ver qué pasa al día siguiente o más tarde, si tengo chance y lo miro y me habla o algo así, que de verdad o algo así, voy a seguir grabando, amigos. Así que, por mientras, este video se acaba de acabar. Y, pues, sin más que decirles, nos vemos en un próximo video. ¡Ánimo!